Gerente de CEDENAR, sobre este tema de la energía en bolsa y sobre todo de esa posible que pueda tener la empresa, ¿cuál es la información real que tienen ustedes y sobre todo cómo está la empresa hoy? Muchas gracias. La información para todos nuestros usuarios y nuestro mercado del Departamento de Nariño y municipios del Cauca es que la empresa en este momento tiene todo un alistamiento financiero para responder con nuestras obligaciones en el mercado mayorista, con Exmen, que es el administrador de este mercado, que no hay ninguna posibilidad de que a CEDENAR le apliquen una limitación de suministro y por lo tanto una suspensión a todos nuestros usuarios. Ello no va a suceder. ¿Está garantizada la energía, eso quiere decir para este 2023, pero también a futuro 2024 y 2025? Nosotros tenemos garantizada la energía de una modalidad que es muy importante y benéfica para CEDENAR y para los usuarios, que es una energía en contratos bilaterales. Contratos bilaterales entre los generadores, comercializadores y CEDENAR. Para el segundo semestre del año 2023, tenemos comprada en contratos bilaterales el 94% de nuestra energía. Para el 2025-24, el 96% de la energía, incluso tenemos ya comprada para el 26 y años subsiguientes. Los usuarios debemos estar tranquilos, entonces que no hay problemas con el suministro de energía y ahora que viene el problema del niño, que puede bajar el nivel de los embalses, ¿qué puede pasar? Los usuarios pueden estar tranquilos de la continuidad de su servicio de energía siempre y cuando ellos le paguen a CEDENAR. Es otro tema importante, que es el pago que se debe hacer a la empresa. Por otro lado, ya el tema de abastecimiento es otra cosa, es diferente. Si el fenómeno del niño se llegara a complicar y los embalses bajan en todo el país, los embalses que tenemos seguramente podrán haber problemas de abastecimiento de energía en todo el país. Pero eso es un tema climatológico, es un tema diferente a obligaciones financieras. Yo les estoy dando la tranquilidad respecto a las obligaciones financieras que CEDENAR tiene con el mercado. Otros aspectos, otras variables externas a ello ya son de otro manejo y esperamos que ello no ocurra. ¿Hay un plan de recuperación de cartera, doctora Esperanza? Tenemos planes agresivos de recuperación de cartera. Sin embargo, en la zona andina, a excepción de la Pacífico, hay una buena cultura de pago. El nariñense ya ha entendido lo importante que es el servicio de energía. El servicio de energía es vital para el bienestar de una familia, de una sociedad, pero esa energía es onerosa y esa energía hay que pagarla. El plan de choque y el plan de contingencia que estamos trabajando es para la zona Pacífico, donde estamos haciendo acercamientos importantes en esa zona para que CEDENAR pueda seguirles prestando el servicio sin mayor inconveniente porque hay una cartera supremamente alta que hay que recuperar. ¿Cómo es así que tenemos que pagar a la Guajira en las facturas de Nariño? Hay un decreto expedido, hay un decreto legislativo expedido por el gobierno nacional en el año 2023 a raíz de un estado de excepción por la emergencia que se vive en la Guajira económica, social y ambiental. El gobierno atendiendo esta región ha establecido en su artículo tercero que los usuarios deben hacer un aporte para adicionar unos recursos al presupuesto nacional de mil pesos a los residenciales cada mes y por seis meses y de cinco mil pesos a los usuarios no residenciales. Este cobro ya se está haciendo a nuestros usuarios y les está llegando en su factura, pero es en cumplimiento a un decreto nacional. El tema de los subsidios sigue igual, doctora, y el caso de Tumaco, que lo habíamos comentado, que es un tanto preocupante por la alta cartera que tiene en el pago del acueducto. El tema de los subsidios sigue igual, hasta ahora no se ha expedido ninguna normatividad ni regulación al respecto. Los usuarios del estrato 1 se están beneficiando con el 60 por ciento del subsidio, los del estrato 2 con el 50 por ciento del subsidio, pero sí es muy importante que tengan en cuenta que estos subsidios no aplican a todo el consumo. Esos subsidios aplican para la zona andina hasta 130 kilovatios de consumo y para la zona pacífica hasta 173 kilovatios. En adelante ya pagan cada kilovatio a tarifa plena. Doctora, ¿cómo reciben este reconocimiento del Ministerio de Minas alrededor del funcionamiento administrativo de la empresa? ¿Los deja tranquilos esto, pero a qué los compromete? El gobierno está muy complacido con que Sedenar es una empresa que en este momento no presenta problemas graves financieros respecto de exposiciones a bolsa, por cuanto nosotros estamos cubiertos en este segundo semestre, como les decía, en un 94 por ciento. Y hemos recibido mucho apoyo en el tema del pago de los subsidios, porque Sedenar es una empresa subsidio dependiente, dependemos del pago de los subsidios y del pago de los usuarios. Hemos recibido apoyo del gobierno, el gobierno está muy interesado en seguir sacando estas empresas adelante. ¿Y está casi al día ese tema de pago de subsidios, o por lo menos el desembolso, lo que le corresponde al gobierno? Bueno, no estamos al día, pero sí están pagando regularmente los subsidios, que seguramente en otra época era más tardío, pero sí se está pagando más regularmente a estas empresas. Gracias. 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 Gracias.